Bienvenida María Isabel, qué gusto poder tenerte en el contexto aquí de la maestría. Normalmente empezamos estas conversaciones con una presentación, porque quién mejor que tú para presentarte, para decirnos qué haces, cómo te presentas, para un extraño, por ejemplo. Para un extraño, María Isabel Fuentes, arquitecta, diseñadora, amante del diseño, amante de este país y su cultura, docente, docente en distintos ámbitos, en este momento estamos en esta maestría, una maestría muy de mi corazón, que la estoy trabajando desde hace tres años con la Ucla. Chévere. Dijiste que amante de este país, estaba haciendo la tarea y revisando, y eres de Chile, ¿verdad? Soy chilena, vine a estudiar arquitectura, cuando vine a vivir aquí al Ecuador, vine con mi familia y tocaba ya entrar a la universidad y estudiar arquitectura en la católica, en Guayaquil. Ah, o sea, ¿se trasladaron acá para estudiar acá? Sí. Bueno, fue uno de los tantos, el primer movimiento migratorio latinoamericano chileno en los años 70. Mi papá nos trajeron acá al Ecuador y ya cuando tocó hacer universidad, la hice en Guayaquil, en la católica. Eso está súper interesante, ¿no? Porque me interesaría saber cómo llegas a la arquitectura. O sea, tal vez vienes de familia de creativos, vienes de, no sé, de familia de arquitectos, o la oveja negra, la familia. Yo quería ser ingeniera. ¿Ya? Yo quería ser ingeniera civil. Me encantaban las matemáticas, la física. Y cuando fue el momento de hacer universidad, mi papá me dice, ¿vas a ser ingeniero? Sí, pero eso es de hombres. Le digo, ¿y entonces? Lo más parecido es la arquitectura. Bueno, pues voy a estudiar arquitectura, pero no vengo de familia de arquitectos. Pero sí tenía en el fondo la idea, me parecía súper atractivo, todo lo que yo escuchaba de los arquitectos en Chile. Porque en Chile todo el gremio, los arquitectos, es un gremio fuerte. Hay un imaginario en relación a lo que es el arquitecto diferente al que ha existido hasta ahora aquí en Ecuador. Más bien ahora yo creo que está construyendo el perfil del arquitecto a nivel del imaginario colectivo, tomando un lugar, ¿no? Un lugar importante. ¿Y cómo es ese imaginario que le gustó? ¿Cómo era el imaginario? Sí, ¿y cómo es ahora? Bueno, mi imaginario o el que yo percibo de la gente. El que percibes. El que percibes de la gente. Todavía la gente no entiende bien lo que es un arquitecto. Y cuando yo empecé a trabajar, cuando ya me gradué de arquitecta, y sobre todo mujer, quería incursionar en el mundo del arquitecto ya diseñador, constructores, en el ámbito del arquitecto. La gente no lograba diferenciarla entre lo que es un arquitecto, un ingeniero y un decorador. Hoy día yo creo que está más claro, se ve mejor el perfil, lo leen mejor el perfil, pero todavía hay confusión. Sobre todo cuando se trata de ver a una mujer y a un hombre en la profesión. Todavía tenemos esas diferencias. Es increíble, pero todavía las tenemos. Uy, esas son como cuestiones que queríamos ir topando más adelante, el tema de cómo una mujer dirige una oficina, porque es como algo que no se ve normalmente. O sea, aquí al menos en nuestro contexto vemos como oficinas de socios, hombre-mujer, que a veces la visión de la mujer aporte hasta a veces mucho más. Pero es raro ver aquí una oficina dirigida por una mujer. ¿Es muy difícil o fue muy difícil llegar a eso? Tú lo ves raro aquí en Quito. Imagínate en Guayatín. Bueno, no es muy común que las mujeres estemos al frente de estudios de arquitectura, a pesar de que ya se lo está viendo. Es decir, sigue siendo raro, pero ya estamos habituándonos a ver a las mujeres en distintos puestos. ¿Cómo es dirigir un estudio de arquitectura? Bueno, igual que cualquier estudio de arquitectura, pero con detalles que tienen que ver con nosotras. Somos un poco diferentes. Las oficinas de arquitectura de mujeres, ya me lo han dicho, somos más detallosas, siempre está todo como más ordenadito, más impecable, cuidamos los detalles, la forma como nos dirigimos a las personas, sobre todo cuando te metes en el ámbito de la construcción. Sí hay diferencias. Si hay diferencias, como las mujeres manejamos la profesión, a pesar de que la profesión per se no tiene sexo, no tiene género. Yo creo que eso es simplemente un cliché que hemos ido nosotros heredando y lo estamos transformando. De no estar mirando si eres hombre o si eres mujer. Simplemente es el resultado. Y escuché una estadística de que ahora había más mujeres matriculadas en arquitectura que hombres. Está bueno también eso. En mi época, cuando yo estudié, en los 70 y tanto, había también más mujeres que hombres. ¿En serio? Claro. Nosotros éramos más compañeras que compañeros. Ya. Habían más mujeres. Pero cuando llegó el momento, y esa pregunta me la hicieron ahora en la Católica, una de las chicas, me hizo la misma pregunta después de toda una vida y me dice por qué seguimos nosotros teniendo poca presencia en el mundo laboral y por qué en la academia también tenemos poca presencia al momento de tener las cátedras. Sí. Me hicieron esa pregunta, le digo, bueno, yo creería que todavía no logramos resolver este tema de cómo manejarnos en la profesión desde el punto de vista de mujeres. Porque yo no creo que solamente es un tema de machismo, sino que es un tema de acomodarnos en nuestros roles. Porque qué pasa, nos graduamos en la profesión, luego empiezas a trabajar, luego haces familia y empieza ahí esta distorsión. Y muchas mujeres abandonan la carrera, la profesión, para darle espacio a la familia, a los niños. Y en ese tiempo, en mi época, era difícil recuperar ese tiempo, que eran cuatro, cinco años, tres, cuatro, cinco años. Entonces, la manera de poder pasar por ese tramo de la vida, que por cierto es muy lindo, yo tengo dos hijos, yo tengo dos hijos, es muy lindo. No es fácil, pero hay que sostenerse. Ese es el consejo que yo le doy a las chicas, sosténganse, así sea trabajando menos horas, pero no lo dejen. Para que pasen ese tiempo, y obviamente que el compañero los acompañe, que los ayude, y poderse sostener y seguir. Porque cuando tú lo abandonas, es difícil retomarlo. Claro, pierdense. Y en este tiempo, donde los cambios son súper acelerados. O sea, te puedo decir que yo lo he sentido en esta misma maestría. Cuando diseñamos esta maestría, en mi módulo, cuando se diseñó mi módulo, tenía ciertos componentes que los he sostenido hasta ahora en la parte esencial. Pero ciertos detalles han evolucionado año a año. O sea, hoy día, yo mencioné hace tres años la inteligencia artificial como una posible realidad. Estamos hablando de hace tres años. Tres años. Cuando recién ChatGPT empezaba a lanzarse y el Dalí. Recién. De las imágenes estaba como crudito, o sea, estaba bien verde. Hoy día, ya forma parte de la realidad. Es más, esquemas de los estudiantes pueden realizarlos con IA y es un chiste. Todo lo que va apareciendo, porque ya empiezas tú a lidiar un tema de un programa, de una herramienta digital, que la puedes aplicar para tu trabajo, pero ya se empieza a hacer realidad en tres años. ¿Qué significa? Que si en tres años una mamá se fue a cuidar al bebé y no hizo nada, en tres años se quedó en el aire. No tiene ni idea de cómo funciona. Claro, y pasa el tiempo y te vas quedando. Entonces, yo creo que hay muchas cosas en el medio para poder decir por qué las mujeres no tenemos tanta presencia. Hay de todo un poco. Pienso que con el tiempo eso se va a equilibrar. Sí, sí. Se va a equilibrar. Y justo estos espacios, creo que de conversación, son necesarios para poder transmitir eso, ¿no? La chiqui estaba como emocionadísima de venir acá a escuchar eso, porque decía como, tengo que estar ahí porque es una mujer dirigiendo ella a una oficina, bueno, con su equipo, ¿no? Pero ella es la cabeza de la oficina. Sí, ha sido un camino solitario, súper solitario, porque no solamente es el hecho de tener un estudio de arquitectura como mujer, sino el desafío. ¿Nunca tuviste socios? Nunca. El desafío de generar y construir un camino, construir una ruta de trabajo, buscar esos puntos de partida en un lugar tan agreste, en la época que yo empecé agreste, en todos los temas, ¿no? No solamente en los temas de desempeño, sino en la información, en la consecución de la información, en cómo se ve la profesión. Era complicado, pero desde que era chiquilla, tomé la ruta, lo tomé la ruta de hacer un diseño, yo no le pongamos la palabra serio, pero un diseño que tuviese un punto de partida, se sostenga en el tiempo y generar una ruta, un camino, una línea que se me pueda leer en esa línea, a pesar de que de repente hay puntos, hay puntos de inflexión o cambios. Y eso es súper interesante porque me he puesto como a revisar tu trabajo y yo no leo un estilo como tal, yo no leo un estilo, sino más bien como una línea de pensamiento y veo una evolución, como antes había estas casas más que tenían que ver como más con el material, con lo bioclimático y después empiezan a evolucionar. Ahora veo como, no sé, totalmente diferente, como una arquitectura mucho más contemporánea, veo un uso de herramientas digitales como los algoritmos y esas cosas. Entonces, creo que te has sabido como mantener como contemporánea. ¿Qué es para ti, por ejemplo, la contemporaneidad? Mira, si tú logras ver eso que va marcando el camino, es porque es así. O sea, yo en este tiempo como que me atrevería a definirme como una arquitecta que busca, que explora, que experimenta, que no le tengo mucho temor a moverme incluso en ámbitos que son difíciles. Por ejemplo, tú estás refiriendo a un trabajo en los centros comerciales, que son edificios súper difíciles, no porque sea difícil de hacerlo, sino por el tipo de enclave donde se desarrollan estos proyectos. Son enclaves no muy controlados, que tienes que lidiar con un montón de gente y lograr que te den el espacio para experimentar y explorar y hacer cosas que podrían estar en cualquier parte del mundo, forman parte del espíritu explorativo, no digo experimental, pero sí de búsqueda, de constante búsqueda en esta ruta, en esta ruta de trabajo. Y siempre estará cruzado por temas, por ejemplo, tú mencionaste el bioclimatismo. El bioclimatismo fue un derrotero desde el inicio del trabajo, desde el día cero, y sigue siendo. Pero ya forma parte del lenguaje. Es decir, no consigo la arquitectura sin ese enfoque, sobre todo por el lugar donde vivo. Y no concibo tampoco la arquitectura que sea solamente una fachada o que simplemente sea algo que tú lo ves por fuera y por dentro es otra cosa. A no ser que sean estos espacios comerciales que vienen con estos programas duros, que ya se zafan de lo residencial. Y en donde capaz a veces el encargo es diseñar una piel o una fachada. Muchas veces, muchas veces. Entonces, no desaprovecho la oportunidad. No desaprovecho la oportunidad para encontrar ese espacio donde el arquitecto se pueda expresar. Es decir, yo creo que cualquier proyecto es una oportunidad. Cualquiera, de cualquier tamaño, de cualquier escala. Y siempre es un desafío. Y siempre es la oportunidad de que tú puedas avanzar un poquito dentro de este camino. Y además los arquitectos sí vamos generando nosotros un movimiento alrededor nuestro, que puede llegar a transformar ciertas características de la gente. O sea, definitivamente. Sí, el impacto es altísimo que tenemos nosotros. Podemos hacerlo y experimentarlo en una ciudad como Guayaquil. Es un privilegio. Yo creo que es un privilegio. Guayaquil. Ahí tengo como dos preguntas en una. Tu territorio. ¿Cómo es hacer arquitectura? O ¿cómo es el mercado, más bien, para la arquitectura en Guayaquil? ¿Ves como un mercado bueno, próspero? Si tú quieres estar en esta línea, es duro. Sí. Sí, durísimo. Es súper duro, sobre todo en este tiempo. Ya. Sobre todo en este tiempo porque los intereses inmobiliarios son potentes. Bueno, yo creo que en todos lados está pasando eso, ¿no? Sí, sí, aquí también. Y cuando tú quieres ya incursionar en otro tipo de lenguajes o te quieres conectar con otro tipo de arquitectura que se safe del tema del mercado, te resulta difícil. Yo creo que en todas partes pasa eso. Ya. Si te alineas en el mercado, probablemente te resulta más fácil. Pero yo creo que es un tema de equilibrio, ¿no? No creo que debemos ser tan fundamentalistas, sobre todo si vives de tu profesión, que es mi caso. Es decir, yo vivo de mi profesión y he vivido toda la vida de mi profesión. ¿Has proyectado fuera del contexto costero, del contexto del calor? O sea, no sé, ¿tal vez tienes algún proyecto como hecho más hacia la sierra? Hace tiempo. ¿Sí? Hace tiempo, sí. Sí me han pedido un par de cosas. ¿Qué tal es esa diferencia de proyectar? Simplemente tienes que sacarte el chip y ponerte otro. Pues no, sigue siendo el bioclimatismo, sigue siendo el eje, el generar una arquitectura que tenga contenidos, que propongas. El tema sigue siendo el mismo. El hilo conductor que te une todas las ideas sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Hablemos un poco del workshop y de dar clases. Me comentabas que estás dando pregrado allá en Guayaquil. ¿Qué tal también el pensamiento del arquitecto y del alumno en Guayaquil con el de Quito? Hay una diferente mentalidad. ¿Te parece? Mira, el workshop, como todo workshop, son módulos cortos, intensos, donde el estudiante se enfrenta a algo completo y absolutamente fuera del formato que ha estado habituado. Es decir, este workshop, todos los estudiantes en cada módulo van desarrollando una novedad, algo que nunca conocieron o nunca tuvieron como proceso. Entonces, realmente, poder yo decir o poder encontrar notables diferencias entre la gente de aquí de Quito y Guayaquil, no me atrevería a decirlo. Ya. Pero sí hay algo de diferencia en el tema de comportamiento. Bueno, yo creería también por el tiempo que se enfrenta al trabajo. Aquí es un mes, allá dura cinco meses, cuatro o cinco meses el proceso. Tienes más tiempo. Sí. A pesar de que también son exigidos, pero tienes más tiempo. La gente en Guayaquil está muy pendiente de lo que pasa en Quito. Ya. Porque aquí el mundo de los arquitectos, el mundo es más organizado. Hay mucha más cohesión. Sí, hay como una camaradería entre arquitectos. Aquí hay como familia. No, que no noto mucho en Guayaquil. Sí, allá recién se está construyendo esa idea. ¿Y quién? ¿Los arquitectos más jóvenes, los más chiquitos o también? No, no. Bueno, la gente, no, no, los arquitectos, es decir, nos estamos como, se están generando como grupos, se están generando grupos de encuentro entre los arquitectos. Y la gente está como más entusiasmada para hacer algo que ustedes lo hacen desde hace mucho tiempo. Es decir, tienen, están más organizados como comunidad. Es decir, yo siento que aquí hay comunidad de arquitectos. En Guayaquil la gente es más individualista. Sí. Sí, justo es algo que hablábamos con el Juan Alberto también. Él me decía que le gustaba mucho cómo es acá la camaradería, ¿no? Y que entre amigos se critican los proyectos y todo eso. Pero que en Guayaquil a veces sí no notan mucho eso. Ajá. Sí, sí, sí. Que las oficinas, justo él decía lo mismo, son un poco más individualistas, ¿no? Sí. En ese sentido capaz ya hay una cierta diferencia. Sí, y se guardan y no comparten y no producen información. Aquí ustedes producen información. Los estudios de arquitectura producen información, generan textos, generan una dinámica de camaradería y de nutrirse unos a otros con mucha generosidad. Yo también tuve la oportunidad de estar hace como dos años. Cuando estuve aquí en la Bienal de Arquitectura, me tocó ser jurado en la Bienal de Arquitectura. Entonces, habían eventos, habían encuentros. Los arquitectos invitaban, invitaban a sus conversaciones, a compartir. Y eso a mí me pareció muy bonito. Muy bonito. Hay eventos igual, como, bueno, están los pechacuchas aquí, donde igual se discuten cosas. Eso es como chévere, ¿no? Sí, sí. Háblanos un poquito del workshop. ¿Cómo está diseñado? ¿Qué es lo que ven? ¿Cuál es el objetivo del workshop? Bueno, ellos, cuando es nuestro primer encuentro, para ellos debe ser un shock porque es un tema costeño. Ah, ya. Y está bueno sacarles como de su territorio, ¿no? Es un tema costeño. Es decir, es un tema costeño buscando la esencia del poblador de la costa en su forma de habitar. En su forma de habitar y concebir el habitar. Ya. Entonces, es un viaje que hacen conmigo durante algunas clases donde voy mostrándoles la mirada que yo tengo del poblador. El habitante costeño, su forma de habitar y el cruce con la contemporaneidad, el pensamiento contemporáneo. Entonces, el habitante costeño, en su manera de generar su hábitat, yo les voy mostrando cómo percibe esa forma de habitar el costeño, que tiene mucho que ver con lo efímero, con la levedad, con la inmaterialidad. Lo parafítico a veces también. Con la forma de relacionarse con el territorio, con la forma de relacionarse con el medio ambiente, con la forma de relacionarse con una cultura que se vuelve invisible. Es decir, es la invisibilidad. Una cultura que se vuelve invisible. Que se vuelve invisible. ¿Cómo va eso? Una cultura que se pierde, que no tiene registros, porque se empieza a degradar. Degradar desde lo material y degradar desde la mirada del costeño en relación a su patrimonio. Entonces, esta invisibilidad, yo se las presento como lo que estamos viviendo como humanidad. Porque en el momento que estamos viviendo en red, en el momento que estamos perdiendo la posibilidad de estar siempre en lo físico y estamos viviendo más en el mundo de la conexión virtual. Es decir, estamos empezando a experimentar la virtualidad como una forma de vida. Y eso tiene mucho que ver con la costa. Tiene mucho que ver con la levedad del pensamiento de la costa. Entonces, ellos tienen que empezar a conectar con ese pensamiento que no lo conocen. Lo empiezan a conocer porque yo los empiezo a meter dentro del taller. Les doy muchas lecturas. Empiezo a conectarlos con lo que significa expresarse desde la inmaterialidad o desde lo efímero. Y justamente donde se explora en este momento, donde se explora en arquitectura, sistemas constructivos, nuevos pensamientos, nuevas formas de hacer arquitectura, es en la arquitectura de pabellones, es en la arquitectura de ferias, es en la arquitectura que pasa un tiempo físicamente en un lugar. Y no va a dejar huellas. No deja huellas, no deja rastros. Y los rastros son textos y los rastros son fotografías, videos a lo mucho. Eso es la costa. En la costa no tenemos huellas. En la costa no tenemos registros visibles. Recién ahora se están haciendo documentos. La gente que está dedicada a la historia, que está dedicada a ver si dejamos algo en concreto, por lo menos en texto, de lo que era esa ciudad y lo que es la costa. Entonces tiene que ver con tomar conciencia de lo que es la arquitectura efímera, literalmente de la costa, y la arquitectura efímera del planeta. Y es interesante, porque es como conectar el pensamiento contemporáneo con lo que está pasando en la arquitectura. Porque sí, justo hablabas de que ahora estamos muy globalizados, todo es muy inmediatista y tiene mucho que ver. Pero está bueno esto porque estás sacándole el lado positivo a este pensamiento contemporáneo que a veces vemos de mala manera. Pasamos como muy globalizados, estamos perdiendo identidad. Y estás sacándole un lado también positivo y transformándole en arquitectura. Está como interesante eso también. Que vivo en un lugar que es así, vivo en un lugar, que es lo que le digo a los arquitectos que están estudiando su maestría, viven en un lugar donde, por clima, por cultura, básicamente, y también por clima, viven en un lugar donde durante 500 años han podido mantener un centro histórico que los refiere al día de una historia. O sea, tiene el referente físico de la historia 500 años. Nosotros, a duras penas, tenemos ciento y tantos años, porque se ha quemado tres veces, porque ha desaparecido la ciudad, porque es una ciudad que se ha construido de N fusiones culturales, de migraciones. Es una ciudad de comerciantes, es una ciudad con otros valores, es puerto. Más encima, con una materialidad degradable, como yo le digo, biodegradable. Es decir, regresa a la Tierra. Entonces, este concepto de regresar a la Tierra, incluso lo que construimos, por cualquier motivo, te cuestiona qué significa la materialidad de lo que hacemos y la trascendencia. ¿Cómo trascendemos? ¿Cómo trascendemos? Entonces, es todo un proceso de reflexión que lo voy hilando y que tiene que ver con lo que estamos viviendo como humanidad. Porque estamos cifrando nuestra información en la nube. Nosotros estamos cifrando la información de nuestra materialidad física. La estamos cifrando ya en un mundo que no es material. Ya. O sea, no quiero ni imaginarme si colapsan los satélites donde está todo registrado, se acabó todo. Es decir, ¿dónde quedan los registros? Desaparece. Eso es lo que pasa en la costa. Sí. La desaparición de los registros hace que luzca a una invisibilidad o a que luzca, que nunca hubo, una cultura importante o una cultura que nos refiera de una manera que incluso engruece nuestro sentimiento, nos haga más fuertes en la identidad y en la defensa de lo propio. Entonces, ellos tienen literatura de arqueología para mirar lo que pasó antes de los españoles y mirar 8.000 años atrás. Ya. Pueden leer, no hay mucha información, pero pueden leer y se fascinan porque encuentran que hace 8.000 años atrás, en la costa, precisamente en la costa, había movimientos de cultura pre-colombina. Sí, pre-economía, pre-hispánica, interesantísima, con una factura de una cerámica que es muy superior a la que hacían en Lima o en México 2.000 años antes. Y eso existió en la costa. Sí, no sé si ha sido al Museo del Alabado, al Museo del Alabado, sí, es lindísimo, ¿no? Y justo hablaba con un gran diseñador gráfico de acá, Pablo Iturralde, y él me decía como, y es algo que yo también creo que sostengo, que la gráfica o la cerámica de aquí, a nivel gráfico, era muy potente aquí, o sea, incluso creo que el diseño gráfico de hace 2.000 años era mucho más potente que el que tenemos ahorita, ¿no? Y eso era increíble, las culturas valibias. Es increíble, incluso hay un alumno aquí que está justo escuchando, ¿no? Que se ha quedado fascinado mirando la fotografía, los registros, los dibujos que hay de arqueólogos, mirando lo que hacían estos pueblos hace 6.000 años atrás. Incluso se ha fascinado porque hubo aquí un gran diseñador gráfico, Peter Musfeld, que trabajó justamente con toda esa información de las líneas dibujadas en la cerámica. Entonces, esto de tomar conciencia que quiteños, ecuatorianos, guayaquileños, ecuatorianos, este es un país diverso, un país lleno de sorpresas, de tresas, esta cultura que está olvidada, no conocida, pongámoslo de esa manera, que vale la pena revisarla y de repente partir de ahí para generar nuevas propuestas con la idea de que el hecho de conocer tu pasado, el hecho de relacionarte con tu pasado, te va a permitir o te va a dar la posibilidad de justamente encontrar algún punto donde tú puedas avanzar para generar propuestas supercrituristas, ancladas totalmente al pasado y que sean de carácter inédito. Y ahí es cuando yo les digo, mira, si la IA nos supera y tiene criterio, o sea, nos acabamos. No te pongas a pensar si tenemos o no tenemos trabajo, seremos esclavos de ellos y se acabó. Pero hasta que eso pase, nosotros tenemos la posibilidad, el gran recurso de encontrar información en otros lugares, por ejemplo, en la arqueología, por ejemplo. Y de justamente la costa, que es algo, yo no sé, arqueología, no me he dedicado a estudiar absolutamente nada de eso, pero me llama la atención y es muy interesante. Y puedes encontrar una codificación que de repente no ha sido explorada. Sí. Y si nos venimos más cerquita, ciento y tantos años atrás, tenemos toda la herencia cultural del obernáculo y de la herencia cultural patrimonial de la arquitectura urbana de Guayaquil de hace cintos y tantos años, que tiene un montón de aciertos a nivel de decisiones bioclimáticas al momento de concebirla y una serie de elementos que yo los he tomado de alguna manera para usarlo como principios básicos para hacer arquitectura en ese lugar. Ahorita, bueno, estuvimos hablando de lo vernacular y de un... Me parece que es pertinente preguntarte que te parece importante que tengamos una búsqueda de identidad en arquitectura o deberíamos también, no sé, ser un poco más globales y tener como... Yo no creo que es excluyente el hecho de estar tocando varios puntos al mismo tiempo. Sí, sí, ser simultáneo. Yo pienso que nosotros tenemos la capacidad de vivir en pensamientos paralelos, juntarnos cuando sea necesario y desarrollarnos en algunas áreas y en algunos tiempos. O sea, yo incluso comparto con mis alumnos de que les digo, nosotros somos, nosotros vivimos en el futuro como arquitectos, nosotros vivimos constantemente en el futuro y somos virtuales por naturaleza. Es decir, toda nuestra información se genera desde la virtualidad, se genera desde el futuro. Incluso cuando alguien ve una obra tuya, está viendo tu pasado. No está ya viendo tu presente, ni viendo cómo estás soñando ese futuro. Pero para poder tener un nivel de coherencia y sensatez cuando tomas un encargo, tomas un encargo de arquitectura, sí es importante tener algún tipo de referencia. Yo me inicié como arquitecta buscando referencias para poder ser coherente con el lugar que yo vivía y que no conocía. Porque para mí el trópico no era mío. Entonces creo que el hecho de referirte a tu pasado no es un ancla ni es una camisa de fuerza. Si tú logras conectar con la esencia de la información para poderte volver un ser planetario, porque hoy día el planeta nos quedó chiquito, además. Y lo único que nos diferencia entre un lugar y otro en este momento, en este momento, aparte del tema cultural, que ya se está desvaneciendo, nos estamos disolviendo. Nos estamos disolviendo. Entonces, como nos estamos disolviendo, incluso el yo personal también está mutando en esta disolución neurológica, pongámoslo así, porque estamos viviendo en red. Estamos viviendo en red, estamos conectados con todo. Pero nos está quedando una diferencia, que es el lugar. El lugar, con toda su carga física, geográfica, hidrográfica, climática, más la cultura que va quedando por ahí, es lo que nos va a hacer diferentes. Entonces, yo sí creo que referirte a un lugar, mirar la herencia, buscando, no como una cosa romántica, sino buscando información, básicamente información, siempre va a ser válido. Y está bueno, porque, bueno, lo bonito de estas conversaciones es que, no sé, siento que me alimentan mucho el pensamiento y creo que ojalá que al resto también. Porque yo hasta hace poco pensaba como que, bueno, uno tiene que tener posturas y es de esto o eres de este otro. Pero está bueno también, no como, puedes indagar aquí, pero también simultáneamente indagar en lo otro y ver cómo se empiezan a cruzar las cosas. Yo creo que tú vas sumando. E ir sumando, ¿qué te aporta de lo único? Por ejemplo, tú tienes una línea, ¿no? Una línea de trabajo clara. Tomas una posición, porque definitivamente nosotros como arquitectos, que hace que nuestra ruta no sea errática, es ir tomando una posición frente a la práctica que uno tiene. Pero no tenemos que ser tan fundamentalistas. No debemos encasillarnos, yo creo por lo menos que no debemos encasillarnos en el manejo de un proyecto, en el lenguaje de un proyecto. A mí me gusta mucho hablar de los estilos. O sea, yo creo que si tú tienes una línea de pensamiento estructurada, sensata, ordenada, va a producir ese tipo de resultados, así incursiones en otro ámbito. Así incursiones en otro ámbito. Por ejemplo, yo tengo proyectos que lucen, que son diferentes, pero es por un tipo de práctica específica en la ciudad de Guayaquil, donde tenemos ciertas normativas y ciertas cosas que nos conducen a generar lenguajes que aparentemente difieren. Pero si tú lo sostienes con esa base de información ordenada que te permite decir, por ejemplo, o sea, yo no me voy a ir a Pinterest a buscar una fachada, por ejemplo. O sea, no creo ser tan mala, pero yo, por ejemplo, no lo haría, no lo hago. Porque no lo necesito. O sea, no lo necesito, pero porque la formación de mi camino siempre fue ese. Claro. No, más bien me voy a encerrar tres días. No, no lo he hecho, pero tampoco lo hago, ¿no? Que no es que me encerro y me voy a meditar por un proyecto. No, no es cierto. Pero voy a buscar silencio un momento para a ver si tengo la oportunidad de conectar conmigo misma en algún momento y poder generar algo que me sorprenda a mí misma y pueda no desmarcarme de absolutamente todo, pero desmarcarme un poquito de lo que he seguido haciendo, lo que he estado haciendo en este último tiempo. Porque de repente te va bien con algo y te enganchas ahí y te quedas. Y te repites y te repites y haces un estilo. Y no es que somos, no somos los arquitectos, tampoco somos diseñadoras de moda, pues no, que cambia la temporada, entonces venimos con otro. Claro. Venimos todos, no, más bien. Mi estilo es Miami, chiqui, y luego mi estilo es... No, más bien lo que nos va transformando y cambiando el lenguaje son las transformaciones que nosotros vamos sintiendo. Sí. Porque la tecnología nos está transformando. Los recursos que disponemos nos está cambiando el pensamiento. Nos está cambiando. ¿Por qué? Porque ya no tenemos los recursos ilimitados. Eso hace que empiezas tú a pensar ya de otra manera. De repente el reciclaje ya no es tan así como algo tan raro, sino que necesitamos reciclar porque no tenemos más recursos. Y empiezas tú a seguir una línea. Yo diría que es como más honesto podría ser eso. Ser honestos. Está buenísimo. Ser honestos. Marisol, ¿cómo es el proceso en la oficina? Desde que te llega como un encargo, ¿cómo más o menos funciona el proceso en tu oficina? Proyecto... Nos llega el encargo... Bueno, depende de los tipos de encargos. Un segundo. Chiqui, ¿cómo va? ¿Llega un encargo? ¿Cómo funciona? Dependiendo del tipo de encargo, ¿no? Si es un encargo residencial, yo creo que actúo como casi todos los arquitectos, ¿no? Es decir, llega el encargo residencial, te entrevistas con los dueños de la casa, les pides, obviamente, que te cuenten sobre ellos, qué les gusta, qué no les gusta. Les preguntan si uno tiene la oportunidad de proponerles algo diferente a lo que ellos tienen pensado. Entonces, hoy día yo trato de preguntarles qué te gusta, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Por dónde estás? Solo dime qué te gusta para ver cómo conecto contigo, ¿no? ¿Cómo conecto? Porque al final nosotros los arquitectos, por más de que siempre estemos pensando de que nuestra obra es lo máximo... Es decir, cada proyecto podemos hacer la mega obra, ¿no? Pero al final los arquitectos estamos prestando un servicio. Es decir, somos las personas que llevamos adelante un proyecto que luego se va a construir para una familia, para una institución. Él es el que va a vivir, no nosotros. Exacto, porque nuestra tendencia es estar nosotros... Obviamente siempre va a estar nuestro ser. Y por algo te buscaron también. Y por algo me buscaron, ¿no? Entonces, es como creo que todos los arquitectos actuamos más o menos de la misma manera. Y de ahí empecé a bocetear personalmente. Proceso a mano. A mano. De ahí me busco una asistencia de alguien de la oficina. Oye, ¿qué tal? Empecemos a generarle ya una especie de volumetría. Pero yo dibujo mucho antes. Ya. Dibujo. Dibujo. Presento varias alternativas para que la persona tenga la oportunidad de ver dónde siente que le quedan mejor ciertas cosas, ¿no? Y obviamente siempre prestando atención todo lo que es orientación, viento, lo básico. Lo básico. Y también les pregunto, ¿qué tipo de estructura te gustaría tener? Ya. ¿Estás abierto a que si yo te propongo una estructura de acero, te cuesta un poco más? ¿Cuánto más? Esa es la típica, ¿no? ¿Cuánto más? Entonces, empiezo a jugar con ellos, a conversar con ellos y a ver la posibilidad de que si en esa obra puedo yo hacer algún avance. Ya. Puedo hacer algún aporte diferente, si puedo explorar en algo que no he hecho antes. Lo que sí, nunca hago es repetir una obra. No repito las obras. Tienen el aire de familia, obviamente, tienen ese sello, pero no tengo casas repetidas. Es decir, no se me ocurre que si te diseño a ti una casa, yo ese diseño se lo muestro a alguien, no. Es que claro, eso no creo que sería arquitectura, coger un proyecto que estuvo pensado para unas condiciones, para un... Para ese grupo, para esa familia o para ese grupo. Y luego cogería. Correcto. No creo que, claro, exacto. Y luego empiezan ya todos los... Una vez que ya nos ponemos de acuerdo, empezamos a generar la volumetría, empezamos a mostrarles cómo va a lucir, cómo va a ser la obra y empezar a hablar de ciertos temas específicos. Hasta que terminamos de desarrollar el proyecto. Perfecto, María Isabel. Por último, ¿cuál es el resultado que más o menos esperan de los chicos en el workshop? Bueno, hay algunos resultados. Uno, el enfrentamiento a un tema total y absolutamente desconocido para ellos. Tenemos solamente un estudiante de la costa. Sí, eso está buenísimo, ¿no? Como que sacarles el chip de proyectar acá. Para ellos ha sido súper fuerte conectar con esta energía diferente que existe en la costa, con la materialidad diferente, con la forma como el costeño ve su espacio. Para ellos ha sido increíble encontrarse con que las viviendas tienen una manera diferente de enfrentar la privacidad, la materialidad, el tema vernáculo y analizarlo desde el punto de vista material y sistemas constructivos. Que al final la arquitectura vernácula costeña es súper contemporánea desde el punto de vista volumétrico, desde el punto de vista del sistema constructivo, de junta seca que no usa agua, no usa cemento, los materiales naturales que son del entorno. Entonces, todo este cruce de pensamientos para ellos ha sido interesante. Es un poco como desestructurarlos, ¿no? Desestructurarlos de lo que están habituados a ver como propuesta. Una vez que se desestructuran y leen y conversamos y revisamos, empiezan ellos a generar su proyecto que es un pabellón manifiesto. Trabajo, el proyecto es un pabellón manifiesto donde tienen que generar ellos una declaración de cómo ven la arquitectura de la costa. Más que la arquitectura, cómo ven la forma como el habitante de la costa concibe el hábitat. Y luego, en este pabellón manifiesto, que no tiene programa definido, es expresar solo a través del diseño de un espacio y su piel en un lugar costeño. Imaginarse cómo le van a mostrar a alguien el espacio costeño, el espacio que se percibe en el diseño de ellos, pues, ¿no? Sí. El espacio, cómo lo va a percibir el usuario que va a llegar a este lugar y que tiene que transmitirle su manifiesto. Tiene que transmitirle el manifiesto que generó en el texto cuando inició el proyecto. Porque, claro, ahí exploramos la manera de proyectar y la manera también de representar y de comunicar. Y sintetizar. Porque al final el proyecto es una síntesis. Sí. Es una interpretación de esta idea y una declaración de conceptos llevado al diseño arquitectónico de un pabellón que es una arquitectura catalogada dentro de lo efímero. Y con todas las condicionantes de lo que es la arquitectura. Es decir, hay una clasificación de la arquitectura y la arquitectura efímera es una de ellas. Y ellos tienen que generar ese pabellón. Buenísimo. Isabel, disfruté muchísimo la conversación. Yo también. Ojalá podamos repetir en Guayaquil también. Buenísimo. Gracias. Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios. Nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.